Baila azul, E.M.S. Tabú, amada Brasilia No llores por él Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar A la recordación va a estar conmigo A la recordación va a estar presenteo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!